Hay 10 programas que para mí son fundamentales que tienen que estar en mi computadora al momento de hacer una instalación limpia de Windows. Algunos incluso que creo que deberían venir de forma nativa en el mismo. Te cuento cuáles son en este video. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Sergo de Sergotips y los programas que voy a estar mencionando todos vayan a estar su enlace en la descripción para que vos también puedas descargártelo. Todos estos programas son completamente gratuitos y además son muy livianos. Realmente me concentré en los programas que no hacen realmente una diferencia al momento de consumir recursos de tu computadora. Vamos con el primero de todos que se llama Traffic Monitor. Este es un programa que te permite colocar la información de tráfico de internet que tenés en tu sistema. Y la podés colocar en la barra de tareas que para mí esto es fundamental porque lo tengo siempre visible y de una manera que no es muy molesta. Tenés varias maneras de configurarla como por ejemplo si querés verlo en Kbit por segundo, en Megabit por segundo, en Megabyte por segundo, en Kbyte por segundo. Que por lo general lo tenés que poner en Megabit por segundo que es como te lo informa tu proveedor de internet. También tiene otras funcionabilidades extras como la de mostrar la temperatura de tu sistema, de tu CPU, de tu GPU. Pero bueno, lo principal de este programa es la función de medir el tráfico. Este es un programa que es muy similar al NetSpeed Monitor que se utilizaba, que era compatible hasta Windows 10. Pero a partir de Windows 11 no tuvo más compatibilidad y este programa es completamente gratuito. Te lo podés bajar y empezar a utilizarlo. El próximo programa es un Firewall que yo utilizo hace mucho tiempo porque es realmente liviano y muy fácil de utilizar. Se llama Windows 10 Firewall Control y es un Firewall que lo hace bastante sencillo. Ocupa muy poco en sistema como todos los demás programas. Pero además cada vez que vos abrís una aplicación nueva que nunca utilizó internet antes o bien la acabaste de instalar, el Windows te va a salir una ventanita que te va a decir si querés dejarle que pase internet o no permitirle acceso absoluto al mismo. Esto que parece una pavada con el Windows Firewall original, el que te viene ya con el Windows, no es tan sencillo de realizar. Tiene una interfaz que es muy simple y te permite tener ciertas configuraciones como por ejemplo cambiar el sonido del pop-up que te aparece para que no sea molesto. Esto es algo que lo vas a tener que cambiar sí o sí. Y a pesar que se llama Windows 10 Firewall, también funciona para Windows 11. No creo que sea el mejor nombre del mundo que le hayan puesto, pero realmente es muy versátil. Notepad++. Este programa es como el bloc de notas pero con esteroides. O sea, todo lo que tiene el bloc de notas lo tiene el Notepad++ pero con algunas funciones adicionales. Por ejemplo, al ver código ya sea en HTML, Javascript, vas a también poder verlos de la manera que se suele ver este código. Con los colores correspondientes y con cierto orden. Es muy configurable, vos podés utilizar un modo oscuro, tiene disponible en sus opciones y también vas a tener la opción de ver cada uno de los archivos como pestaña. Otro programita que incorporé hace muy poco es el Notion.so. Esto vendría a ser como una suerte de agenda que te permite tanto organizarte en tu vida laboral, así como en tu vida cotidiana. O bien si querés, por ejemplo, poner los planes que vas a realizar en el futuro en tu próximo viaje. Realmente es muy versátil, incluso lo podés utilizar si vas al colegio como para organizar tu agenda. Como una agenda pero que tiene un montón de funciones. Incluso podés colocar planillas de cálculo como el Excel incorporadas a la misma plataforma. Este programa te lo podés descargar o bien utilizarlo directamente de manera web. No me quiero detener mucho en hablar cuestiones específicas de las posibilidades que te brinda. Porque creo que realmente es un mundo en sí mismo. Habría que hacer un video dedicado para ver cómo se utiliza Notion.so. Yo lo estoy utilizando incluso para organizar mis videos cotidianos, ya que tengo que organizar los videos de este nuevo canal y de Pixel 40. Así que Cerco Tips y Pixel 40 están todos armados de una manera para que esté todo en un mismo lugar. Y saber cuándo tengo que subir videos, cuándo tengo que hacer alguna actualización o alguna nota en particular para mejorar mi proyecto de Premiere. Lo que sea. Todo está disponible en esta super agenda bien organizada y bien limpia de Notion.so. Otro programa que es completamente fundamental es el WhatsApp, que no es tan liviano. Estoy mintiendo un poco acá. Pero bueno, cosa que más necesito en el mundo cuando estoy trabajando con la computadora es no desconcentrarme al momento que me mandan un mensaje. Ya sea por una cuestión laboral o por una cuestión familiar, de mi vida personal. No me gusta para nada. Me pone de muy mal humor tener que salir para agarrar el celular a ver qué me están diciendo y simplemente ver que me pusieron un corazoncito. O sea, suele ser un poco frustrante cuando uno está trabajando y te distraes de esta manera. Así que tener el WhatsApp en la computadora es espectacular. Incluso utilizando la versión beta, te la podés descargar, que seguramente haremos un video de cómo descargártela en un futuro. Podés hacer videollamadas, podés mandar mensaje de voz, hacer llamadas convencionales. Todo desde tu computadora sin tener que moverte y realmente yo el resultado que obtengo cuando me hacen una videollamada o hago una llamada en particular con el micrófono de la notebook normal. Y siquiera se dan cuenta que estoy utilizando la notebook y creen que estoy utilizando un teléfono. Así que es una aplicación fundamental. SpeedFan. Esto prácticamente es medio un old school. Porque el SpeedFan es uno de los programas más populares hace unos años atrás que no tuvo grandes actualizaciones. Que te permite básicamente controlar la velocidad de tus fans en tu computadora o bien la temperatura. E incluso colocar eventos que te avisen cuando pasaste de un determinado nivel de temperatura. Por ejemplo, si tu GPU superó los 90 grados, que te aparezca un cartel que diga que se va a prender fuego en cualquier momento. Es uno de estos programas livianitos que te da una solución. Que al igual que el Traffic Monitor, el primero que dijimos, tenés un montón de funciones para monitorear la temperatura y los fans de tu computadora. Pero si no te interesa tener un controlador de internet, podés tener este programita que realmente es muy liviano y realmente muy útil. Wabozaur. Este es un programa para editar audio. La versión de 64 bits pesa un poco más que 1 MB. No llega a los 2 MB si no me equivoco. Y las funciones que podés obtener de este mismo son asombrosas. Podés editar audio y guardarlo como Wab o otros archivos. No te permite guardarlo como MP3. Pero tenés la posibilidad de bajarte un archivo .dll para poder exportar ese mismo archivo a MP3. Y editar audio es algo que prácticamente yo hago regularmente. Incluso aunque no esté haciendo videos. Y no tengo un editor de audio que venga de manera nativa en Windows. Este programa no pesa nada. Ni siquiera se instala. Lo ejecutás y listo. Y es como todos los otros programas que te mencioné. Completamente gratuito. U-Torrent. Para poder manejar tus torrents. Por supuesto que este no es un programa para bajarte juegos pirata. Vas a poder descargar peer-to-peer con cualquier persona del mundillo de internet. Y es un programa bastante limpio. Bastante sencillo de utilizar. Que tiene publicidad. Pero bueno. No es molesta. Y al fin y al cabo es gratuito. Así que no nos podemos quejar. Y ya estamos llegando a los últimos 2. Y en este puesto voy a poner al Google Chrome. Ya sé que es una obviedad. Porque Google Chrome básicamente es lo primero que uno hace al instalar la computadora. Pero una cuestión adicional es que uno puede instalarse como pequeños aplicativos que dependen de Google Chrome. Que en sí es como un acceso directo. No más que eso. Pero realmente está muy bueno para colocar en tu barra de tareas. Por ejemplo. Si utilizamos mucho Google Fotos. Crear un acceso directo que se coloque en la barra de tareas. Y hacer clic y que se me abra en una ventana nueva como si fuera prácticamente un programa. Incluso el Notion Show, esta agenda que hablamos anteriormente. Yo lo utilizo como un aplicativo. Como un acceso web. No utilizo el programa en sí mismo. Lo tengo instalado por supuesto. Por si en algún momento lo necesito. Pero me gusta utilizar todo lo que tenga que ver con web. Para no estar utilizando recursos de sistemas adicionales. Ya Google Chrome utiliza bastantes recursos de sistemas. Así que ya que lo tenemos en el sistema casi siempre abierto. Podemos utilizar estos accesos directos. Que yo utilizo para. Lo voy a ver en este momento. El Google Calendar. El Gmail. Los contactos. También podés ingresar a web.whatsapp.com y hacer un acceso directo para no instalarte el WhatsApp. El Notion Show. Y bueno. Básicamente son esos los que estoy utilizando. Así que es muy recomendado. Yo diría en este puesto los accesos directos de Google Chrome. Y por último siempre vamos a necesitar descomprimir un RAR. Windows te permite descomprimir un .zip. No te permite descomprimir un archivo comprimido .RAR. Y para eso siempre recurrimos al WinRAR. Muchos. Cosa que no se hace. Utilizan una versión del WinRAR con licencia trucha. Y esto no está bien. Y también reconozcámoslo que absolutamente nadie. Creo que le ha pagado la licencia WinRAR. Se debe haber fundido ya a estas alturas. Pero bueno. Hay una alternativa que es gratuita. Y no tenés que andar recurriendo al mundo de la ilegalidad. Que se llama 7-zip. Este programa es completamente gratuito. Y te permite comprimir y descomprimir archivos .zip, archivos .RAR, archivos propios de este programa. Es open source, libre de uso. Así que te lo bajás y ya estás descomprimiendo tus archivos .RAR. Sin necesidad de instalarte ningún programa. Ni pagar ninguna licencia en lo más mínimo. Ya que solucionaste el problema para siempre. Estos fueron los 10 programas esenciales. 10 programas que yo tengo en mi propia computadora. Y que para mí tienen que estar sí o sí. Prácticamente deberían venir con Windows. Si vos pensás que tendría que haber agregado alguno más en esta lista. Asédmelo saber en los comentarios. Quizás alguno se me pasó de largo. Alguno que era más fundamental que estos. Si te gustó este video, suscríbete para ver más consejos, noticias y reviews de tecnología. Mi nombre es Sergo de SergoTips. Nos vemos en el próximo video.